El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como un fracaso la Cumbre de las Américas realizada el pasado 13 y 14 de abril en Lima, Perú. Esta cumbre era de 35 países, asistieron 14 gobernantes y bueno, desdibujaron la cumbre. La cumbre no tuvo conclusiones, no tuvo propuestas, no tuvo decisiones. Yo creo que si la cumbre de las Américas de Mar del Plata, es mi opinión muy personal, fue el entierro del Alca, yo creo que la cumbre de Lima ya comienza a ser lo que pudiera ser el final de las cumbres de las Américas, por la intolerancia ideológica, la intolerancia política. El primer mandatario nacional recibió su homólogo de Bolivia, Evo Morales, en el Palacio de Miraflores, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. En el encuentro reiteró su llamado a la unión en toda la región. La cumbre de las Américas debería ser el espacio para el encuentro del norte y del sur. De Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, con nosotros los latinoamericanos y caribeños. Debería ser el foro para encontrarnos, ¿verdad? Para cooperar, para compartir. Pero parece que la cumbre de las Américas se le pasó el tiempo. El presidente aseguró que seguirá fortaleciendo las alianzas estratégicas de Venezuela con Bolivia.